¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Está! ¡Ayón! Ese hueco que tenemos en el área, a ver, ahora sí, Chávez. Se prepara Chávez, perfil zurdo. ¡Chávez! ¡Gol! Ahí está Ruiz. Tu gente te está viendo. ¡Mierna derecha! ¡Va! ¡Mina! ¡Gol! ¡Pedargote! ¡Vamos Pedergote! ¡Pedargote! ¡La moto! Con la carga en la espalda, ¿viste? ¡Pedro prepara punta! ¡Garrera! ¡Pedargote! ¡Pedargote! ¡Vamos! ¡Conviértete en muralla! ¡La moto! ¡Suelto rendimiento de Independiente! ¡Mucha gente no lo ve! ¡Pepara punta!